¿Qué es la visibilización de la cantidad de mujeres muertas? A mí me parece que el género está de moda en este momento. Está de moda por una cuestión trágica que es la visibilización de la cantidad de mujeres muertas. Pero creo que el género no tiene que ser algo a tratar, sino que una mujer, en general todos tendríamos que tener incorporado una mirada de género en todas las cuestiones que hacemos. Poder situarse sin los estereotipos, tratar de sacarse de esos estereotipos. Y a mí me parece que la mejor manera de contar los problemas que atraviesan las mujeres son contarlos a través de historia, con datos, como se trabaja una crónica, poder contar una historia, aportarle datos, pero siempre es más clara la historia. Lo primero, y lo voy a decir desde el lado literario, es nutrirse de otras áreas, no solamente del periodismo o no solamente de la ciencia política. En la fotografía, en la literatura, en el arte, en el cine, encontramos muchos estereotipos y muchas perspectivas y miradas de ser femenino. Yo creo muchísimo que todas esas artes nos nutren como periodistas, si nosotros tenemos una mirada más global, no solamente lo que vemos en la realidad, sino qué ha pasado de generación en generación. Y yo lo decía también al principio, muchas no sabemos las historias de nuestras abuelas o las historias de nuestras mamás. Y es también como mirar esa tradición de las mujeres de nuestra casa, incluso nuestros propios dolores, para descubrir y para desentrañar verdades que a veces son muy incómodas de revelar y de escribir sobre eso. Yo creo que lo más importante es dar la lucha. Es súper, súper, súper agotador, es cansador, pero hay que insistir. El año pasado me pasó, o sea, siempre he tenido como un vínculo con el tema de los géneres, géneros, perdón, y el tema de la identidad de género era algo que yo quería tratar mucho. Entonces insistí, insistí, y el año pasado hubo un reportaje que no salió en nuestro programa, sino en otro canal, en contacto, donde visibilizaron a través del caso de un niño el tema de ser trans. Y después de esto pasó que nosotros conversamos, este tema estuvo en la pauta, yo insistí mucho en que lo tocáramos, incluso en una temporada anterior, pero era algo que parecía o no importante o no un reflejo de mucho, porque quizás no hay una encuesta que me diga cuántas personas aquí en Chile son trans, entonces al no tener esos datos, por ejemplo, es más difícil respaldarlo. Pero yo creo que la clave es insistir y no bajar las manos. A veces es agotador, pero hay que hacerlo. Bueno, yo creo que uno de los grandes consejos es mirar lo que no se ve y precisamente no buscar siempre el mismo tipo de coberturas que se hacen. A ver, voy a poner un ejemplo que, digamos, es un clásico. Siempre que vamos a hacer coberturas de mujeres pensamos o en el Día de la Madre o en el Día de la Mujer y pareciera que efectivamente existe un solo día donde vamos a exaltar ciertas características de las mujeres. Entonces el Día de la Madre, por ejemplo, hace un tiempo hicimos un trabajo que para mí representa mucho lo que, por ejemplo, desde Contrapunto nosotros queremos hacer con los temas. Y en esa oportunidad salimos a la calle a buscar a las mujeres reales, es decir, la mayoría de las mujeres que se para a las 5 de la mañana a llevar a sus hijos al colegio, la mujer que vive en una ciudad satélite y tiene que sacar a su hijo dormido de la casa a las 4 de la mañana para dejarlo a las 7 de la guardería, irse a trabajar y en muchos casos, si el bebé es resignacido, tener que regresar a esos sitios donde están bajo cuidado para darles lactancia. O sea, ese no es el tipo de mujeres que usualmente y tradicionalmente los medios han querido exaltar, pero que habla de lo que somos. Creo que lo que tenemos que hacer es no desistir en el porqué y quiénes, y quiénes se están beneficiando y quiénes se están obteniendo, a quién le funciona que las cosas sigan igual, a quién le funciona, a quién le beneficia que no haya cambios. Creo que eso es lo más importante, es no perder la curiosidad, no hay preguntas tontas y tampoco hay notas pequeñas, hay reporteros pequeños. ¡Gracias!